Hola, hola, chicas. Bienvenidas a un video más. Estoy aquí en la tienda de Ross. Vamos a ver qué liquidación nos encontramos al día de hoy, chicas. Miren, chicas, están como estas botitas en liquidación. Miren qué bonitas están estas. Precio regular de $25. $25.99. Están a $17.99. Miren, trae su cierre por enfrente. Están bonitas. Y miren, chicas, por acá están estos tenis. Son Vans. Estos, precio regular, miren, $26. Y miren qué buen precio están ahorita, chicas. Qué buen precio por tan solo $12.99. Están a un buenísimo precio, chicas. Miren, chicas, están como estas otras botitas. Miren qué bonitas están. Acá por un lado tienen como gamusa y son así de enfrente, miren. Así es como se ven. Y miren, su precio regular de estas era de $17.99. Están por $14.99. Miren, chicas, están como estas otras botitas que son, pues, bien brillosas. Parecen de charola. Miren, precio regular de $19.99. Ahorita están a $14.99. Y miren, chicas, están estos tenis de la marca de Adidas. Miren qué bonitos son blancos. Así es como se ven. Miren, precio regular de estos son de $39.99. Ahorita están por tan solo $27.99. Y miren, chicas, hay como este tipo de chanclitas. Miren qué chistosas. Esta su precio regular era de $19.99. Ahorita está por tan solo $13.99. Miren qué bonito está el color. Con café se ve bonito. Miren, chicas, están como estas botas que el color está bien bonito. Cafecito bajito. Su precio regular era de $28.99. Ahorita están por tan solo $19.99. Así es como se ven, miren. Hay sombrillas en liquidación, chicas. Miren, esta como que ya aquí la abrieron. Esta su precio regular es de $6.99. Ahorita está $4.99. Solamente tiene $2 de descuento, chicas. Y miren, chicas, están estos tenecitos de niño de la marca de Under Armour. Miren qué bonitos. Precio regular de $24.99. Ahorita están por tan solo $16.99. Miren qué bonito. Miren, chicas, está como esta blusita. Es de telita delgadita transparente. Miren qué bonita está. Es una panty blusa. Miren. Esta. Precio regular de $9.99. Ahorita está $4.99. Está bien bonita. Me gustó mucho esto. Así es como se ve. Hay mucha ropa de hombre aquí en liquidación. Miren. Que muchísimo. Esta. Miren qué bonita tela. Es de esta marca. Esta. Trecio regular es de $17.99. Ahorita está por tan solo $6.99. Lleva doble etiqueta. Chicas, miren qué bonita. La tela, la verdad, está bien bonita y bien suavecita. Y el color, pues, también está bonito. Hay muchas playeritas también en liquidación. Miren esta que dice que de Yondi, ahí abajo. De $8.99 está $4.49. También es de niño o de joven. Están como estas playeritas. Miren, así son simplecitas. Sin dibujo ni nada. De la marca de Levi's. Por tan solo $1.49. Qué buen precio. Y de esas mismas, a ese mismo precio. Miren, está en color blanco. También $1.49. Y también está en color negro. También por tan solo $1.49. Está como está. Miren, chicas. Es una camisa. Este tela, miren, está gruesa. Es azul marino. Es de la marca de Tommy. Este precio regular es de $24.99. Está por tan solo $19.99. Miren, está bonita. Hay como estas playeritas, miren, de hombre. De manguita larga. Precio regular de $7.99. Están por tan solo $3.99. Es un buenísimo precio. Está como esta playera también, chicas. Es de la marca de Michael Kors. Este hombre de $16.99. Está por tan solo $12.99. Se ve bien bonito. Hay paquetes de calcetines en liquidación, chicas. Miren. De True Religion. De $9.99. Están por tan solo $6.99. Y es paquete. Ay, es de 12. Está un buenísimo precio este. Yo me lo voy a estar llevando. Y miren, chicas. Por acá están estos de la marca de Tommy. De $9.99. Están a $6.99. Y es... ¿De cuántos pares? Es... No puedo ver cuántos pares porque le tapan ahí, pero... Es de 6 pares. Miren, chicas. También aquí en los calcetines de hombre encontré estos que es un par nada más. Así es como se ven, miren. Estos de $5.99 están por tan solo $1.99. Esta como esta gorra de hombre. Miren, esta está buen precio. Precio regular de $8.99. Esta está $4.49. Se ve bonita. Por acá, este es otro de Adidas. Esta... A ver, el precio regular. Es roja. El color está bonito. Y me veo aquí. Precio regular de... $10.99. A ver si puedo ver. Ahorita está $7.49. Está toda la diaba. No le podía ver bien el precio. Y miren, chicas. Aquí en el área donde están los adornos para la casa está este. Este adornito. Miren. Qué bonito está. A ver si lo pueden ver mejor así. Este también está en liquidación, chicas. Miren, de $24.99. Está por tan solo $16.99. Miren, chicas. Este perfume es de la marca de Calvin Klein. De $64. $64. Ahorita está por tan solo $44.99. Y es de 6.7 onzas, chicas. Está grande. También por acá está este otro, miren, chicas. De Elizabeth Arden o algo así. De $7.99. Ahorita está tan solo $5.99. Y miren, chicas. Aquí en la vitrina está este collar que está bonito. Ese. Su precio regular. A ver si lo alcanzan a ver. Precio regular, chicas. De $16.99. Ahorita está por tan solo $11.99. Ya le acerqué un poquito más. Miren. Qué bonito está. Estos están aquí en la vitrina. Está como este. También ese collarcito. Miren, chicas. Qué bonito. De $24.99. Está por tan solo $16.99. También están esos aretitos, chicas. De $10.99. Por tan solo $7.49. Este es este reloj de la marca de Reaction. De $24.99. Ahorita está por tan solo $19.99. Hay cargadores, chicas. Miren. Este viene como con su cargador y para su alambre. Y para cargar en el carro. De $12.99. Está por tan solo $8.99. Miren, chicas. Hay liquidaciones en audífonos de estos que son de alambito. Estos. Precio regular de $3.99. Ahorita está por tan solo $1.99. También es de esta liquidación, chicas. Miren estos audífonos. Están en buenísimo precio. Miren. De $16.99. Están por tan solo $8.49. Y se ve que están muy bien, chicas. Y por aquí, chicas. Miren, cerquitas de los estantes de la caja. Está esta liquidación. Son este chocolates. Miren. De $4.49. Están a tan solo $2.99. Y también, chicas. Miren, si ustedes quieren café en liquidación. Este está en liquidación también. Precio regular este. $6.99. Ahorita está por tan solo $4.99. Y dice que este trae 10 cup pots. Es como para la máquina, chicas. Sin San Juan y nosators nos個人. De $6.99. Conseguir36. Si. Es como para la máquina, chicas.